Con ocho hijos, don Emilio de Jesús Guerra Espínola lucha todos los días para llevarles sus alimentos, para mantenerlos y darles educación. Hoy, frente a la crisis económica que miles sienten por la inflación, don Emilio ya no busca qué hacer para poder seguir con su gran responsabilidad como padre de familia. Su oficio es chatarrero, pero también hace deshiervo. Estamos con zapallos y con ropa y con despensa. Ya que tengo ocho hijos, me indica el reciclaje. Ni algo de hierbas en la colonia. Ocho hijos tiene usted. ¿Cuántos años tiene usted? Cuarenta y ocho. Oiga, platíqueme un poquito de esa historia. Ocho hijos, ¿cómo la he hecho con ocho hijos? Pues, me indica, me desempeño en conservar, en reciclaje. Eso, me ayuda a la gente poco a poco. Asegura que nunca dejará de luchar hasta que sus ocho hijos logren sus vidas, estudios y trabajos. También que su mayor anhelo es verlos graduarse. Este es el amor de un padre que desde temprano sale a trabajar. Para buscar los alimentos. Eso sí, acepta y reconoce que muchas veces corre por cuenta de los vecinos. Quienes solidariamente les regalan platos de comida, ya que hay días en que ni para eso tiene. ¿Cómo es luchar ante esta situación, señor? Es muy difícil. Hay que estar de la mano, de un lado a otro. Y esperar de temprano. Y aparte, se me complica por la escuela, mis hijos. Ya que no es medido por los apoyos del gobierno. No son los apoyos del gobierno. El hombre no pide dinero, sino trabajo. El cual le puede dejar recursos, pues sabe y está consciente que miles de familias están atravesando momentos similares. Pero aseguró, está dispuesto a afrontar lo que la vida le regaló. Usted puede contactarlo en la calle 67, número 337, por 66 y 68 de la colonia Nueva San José, Teco 3. O al número telefónico 9991-331914. Imágenes e información Malco Dorantes, Noti 13.